Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra. Sed más que bienvenidos al canal. Hoy vamos a realizar un vídeo bastante diferente a lo que viene siendo habitual en el canal, aunque hay vídeos de cacharreo, como va a ser este, vídeos sencillos, muy simples, ya sabéis que no soy muy técnico en la materia, y este va a ser un pequeño vídeo tutorial de cómo cargar juegos en USB, en PS2, a través del USB, con el programa FreeMacBook. Primero que todo, ¿por qué he hecho esto? Pues me he puesto cabezón en el tema un poco porque, aquí veis, este es el principal motivo. Mi anime preferido. No creo que no hace falta presentación alguna. Ya sabéis que Berserk es un juego que apareció en Dreamcast y hay una versión en PS2. Yo tengo la versión de Dreamcast europea. Pero en este caso, este juego solo existe versión japonesa. ¿Qué ocurre? Que he comprado el juego, lo he recibido y, obviamente, mi PS2, que es esta, Slim, pues no está chipeada, con lo cual no lee los juegos japoneses, ¿no? Originales. Entonces, solo tenía una solución que no es la mejor, pero bueno, al menos me permite utilizar mi juego en la PS2 Slim. ¿Qué utilizamos? Primero, una tarjeta SD. Perdón, una tarjeta Sony. Ay, con el SD. Compatible Sony con FreeMacBook. FreeMacBook es un programa que lo que hace es, configura o arranca la Play con este menú, con un menú propio, ¿no? De la aplicación. La podéis comprar en Ebay, FreeMacBook. Yo haría esto, la compraría la tarjeta con la aplicación instalada y me dejaría de historias. Yo os lo recomiendo. ¿Qué más? Segundo paso, un USB. En mi caso, uno de 32. He comprado uno de 32 GB. Lo he puesto en el ordenador y con una aplicación llamada USB útil, que si es preciso os dejaré un vídeo de cómo funciona. Lo que he hecho ha sido poner el DVD en el ordenador y la aplicación lo que hace es me pasa el juego al USB. De todo de forma muy sencilla. Con 5 o 6 minutos, más o menos, depende de lo que ocupe el juego, lo tenéis en el USB. Bueno, ¿qué más cosas con el USB? Que se supone que es para haceros copias de seguridad de vuestros CDs o DVDs. También, con esta aplicación, el USB útil, con este programita, lo que podéis hacer es pasar vuestros juegos, vuestras ISOs, bajadas de internet, que no es lo correcto ni lo legal, supongo, las podéis pasar a USB también. Es una ventaja muy importante de lo que podéis hacer con FreeMacBook. Además, también podéis conectar un disco duro HD, cargado de juegos y leerlos con FreeMacBook. ¿Qué pasa? Que además, obviamente, os lee los juegos japoneses. No tiene ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema de región. Bueno, vamos allá. Aquí es donde he visto que la gente se dispersaba un poco más, ¿no? En este tema, que es lo que más costaba. Porque una vez tenemos el juego, tenemos el juego, la tarjeta que es la que estoy leyendo, FreeMacBook y el USB conectado, tenemos que entrar aquí. OpenPS2 lo abre. Aquí es donde estaba el meullo, que yo me quedé un poco atascado porque no sabía qué aplicación utilizar de todas estas. Por eso, el de hacer este pequeño video tutorial para Dummies, como yo. A ver, Settings. Entramos en Settings. Aquí, USB de Bicestart Mode, ¿vale? Vamos a darle automático. Y ahora, venimos aquí y le damos a OK. ¿Veis? Allá derecha tenemos Game List. Entramos en la Game List. ¿Y qué aparece? Ahí tenéis. Berserk. Berserk. Mi juego de anime preferido. Es un hack and slash. Yo diría que bastante, bastante bueno. Al menos, la versión de Dreamcast es muy buena. Es muy buena, realmente buena. ¿Qué problema vais a ver que funciona? Solo tiene una pequeña pega inconveniente, que lo vais a ver ahora enseguida. Está cargando el juego. Y os lo muestro. Bueno, el juego está en japonés. Pero bueno, un juego de repartir espadazos, no creo tampoco que os sea ningún impedimento. Aunque las opciones principales están en inglés, como vais a ver, ¿no? La pega que tiene es... A gente, si eres muy purista, le va a importar. Al menos a mí no me ha importado. Porque he conseguido jugar, por fin, a este juego, que ya lo tenía a tiempo, aquí en la caja guardada. Bueno, veis que va perfecto. Ahora veréis lo que ocurre. Sigue cargando. Bueno, no os debéis perder las CG, que son muy buenas, ¿no? En este juego, porque supongo que, claro, si juegas a este juego es que eres un fan de la saga, ¿no? Ahora veréis. Aquí está. De Kentaro Miura. Ahí está, ese señor. El anime. Bueno, ¿qué ocurre? Que las CG, por el momento va bastante bien, a veces sufren ralentizaciones. ¿Cómo que se paran? He leído, y este es un problema que tiene, pues esto, el tema de las... ¿Veis? Esta pequeña ralentización, ahí, o esta otra. Es el único problema que vais a encontrar. Por lo demás, el juego funciona perfectamente. Sin problemas. Este es el problema, os he dicho. Que bueno, que si eres muy purista, te va a afectar. A mí, al menos, consiguiendo jugar al juego, pues me viene a Pyro, sinceramente. He conseguido hacerlo funcionar. Bueno, y ahora... Muy a mi pesar, voy a saltarme esto, que me encanta, pero bueno, voy a saltármelo. Eso es. ¿Veis? Play a Start Button. La mayoría de juegos japoneses, las principales opciones las vais a encontrar en inglés. Si no es un juego de rol que requiera, no sé, algún juego o aventura gráfica que tenga textos muy largos y demás, podéis jugar a juegos japoneses. Insisto, no es la mejor solución, pero os va a servir, os va a sacar de un apuro. A mí me ha funcionado. Si damos a Start, ¿veis? Tenemos New Game, Continúe y demás. Bueno, y no voy a ponerme a jugar, pero no lo voy a grabar, el manqueo que voy a tener en el juego. La función era Video Tutorial. Espero que os haya gustado, que os sirva. Me dejáis vuestros comentarios. Haré un pequeño vídeo de cómo pasar los juegos la ISO o el DVD a USB, porque creo que es necesario. Como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!